Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio. Bienvenidos a un capítulo más del programa del amor y otros temores. Aquí hablamos de todo tipo de temas, algunos más educativos, algunos de mucho tabú, algunos muy escandalosos, algunos muy tranquilos, otros que son historias de vida y mucho más. Bienvenidos. El tema de hoy es demasiado interesante y que también ha tenido muchísimo tabú a través de los años. Es sobre la tendencia de hombres que son 100% heterosexuales, que su sexualidad la tienen 100% clara, pero que en su intimidad o en su diario vivir, de manera oculta, utilizan prendas femeninas, como las famosas tangas brasileras, hilitos, medias veladas, lencería y mucho más, pero que nunca, digamos, lo han revelado. Por eso es una tendencia que ha existido por años y que incluso también las mujeres y las parejas de estos hombres, poco a poco, también les han sacado provecho y también les gusta y lo disfruten y muchas de ellas lo piden. Entonces, por eso me encuentro con Vanessa Uribe, quien es psicóloga y sexóloga y profesional en este tema. Vanessa, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Sabemos que va a ser súper educativo, súper bacano y que le va a expandir la mente a muchos. Por favor, preséntate y dinos quién eres. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer venir a programas donde realmente hablemos de educación sexual y de temas que la gente lo ve como muy anormal, pero son tan cotidianos realmente, en las parejas, en lo que uno ve día a día. Y bueno, pues lo que dijiste es verdad, con mucho respeto, la idea es educarlos para que si de pronto alguno de nuestros, ya iba a decir paciente, de nuestra ciencia, de pronto está viviendo esto o alguna chica tiene algún esposo que de pronto lo ha visto poniéndose sus sangas o a veces pidiendo que lo deje ponerse alguna ropa interior, alguna blusa o tacones, se sorprende porque realmente dirá, ay no, es travesti, por así decirlo, ¿cierto? Pero no, es algo muchísimo más que eso. Eso no tiene nada que ver con el género, ni con el ser transgénero, ni travesti, ni transexual, ni nada. Simplemente es un gusto que los hombres han descubierto que se sienten bien con ellos y que incluso debajo de su ropa de corbata, chaleco y demás, muchos diariamente utilizan ese tipo de cosas. Pero bueno, entremos en materia, Vane, ¿eso siempre ha existido? O sea, eso no es algo bueno. No, no, Linda, eso siempre ha existido, lo que pasa es que, mira, estamos de pronto un poquito más sueltos, digo yo un poquito porque seguimos todavía con mucha ignorancia, pero un poquito más sueltos en el sentido de que estamos viendo muchos fetichismos, aberraciones, que eso es otra cosa que te iba a decir ahorita, que tenemos que tener algo muy claro, ¿cierto? Que hay una pequeñita línea. Ya si realmente vemos que ya el hombre se está obsesionando con eso, ¿cierto? Porque es que hay hombres que llegan, por ejemplo, en las noches, que no tienen pareja o algo, y ellos se transforman y ya es una ansiedad y un dolor de, ¿yo por qué no puedo salir así en la sociedad? Entonces ya eso es otro tema, ¿cierto? Que ya habría que estar con profesionales, profesionales como nosotros, como sexólogos, o ya niveles muy altos como psiquiatras, ¿cierto? Entonces, mira que aquí es súper importante, Linda, que, listo, lo vamos a ver normal, pero hasta un punto. Por ejemplo, ahí se el chico dice, bueno, me voy a poner ropa interior, pero lo disfruto para en el momento, me excito, pero ya, ¿cierto? Pero ya si de pronto se vuelve una obsesión o ya pasa esa barrera a una aberración, ya es otro cuento. Doctora, ahorita me puse a consultar un poquito, encontré un texto súper interesante, que lo voy a leer un pedacito, que incluso hace énfasis en esa parte del tema, desde el tema trans, y dice así, esta tendencia no tiene nada que ver con el ser transexual o traveste, simplemente se trata de hombres normales que te podrías cruzar por la calle y con un trabajo estándar, desde arquitectos hasta abogados, y cuyo entretenimiento es, de vez en cuando, vestirse con la ropa de su mujer o comprarla ellos mismos, si en el caso, pues, de que sean solteros. También es un fenómeno que se puede ocurrir en las mujeres, pero es mucho más común en los hombres. O sea, las mujeres también tienen la tendencia de, no son mujeres lesbianas ni nada, sino que les gusta a veces también ponerse ropa de hombre, pero es más común en los hombres. Sí, porque es que mira que, por ejemplo, si una mujer llega y se pone la camisa de su hombre, unos bóxer o algo así. Incluso se ven sexos. Se ven hasta sexos, sí, eso se ha visto. Pero ya el hombre, por ejemplo, tú no te imaginas a tu hombre macho, macho, por así decirlo, con tangos. Entonces, por eso yo te digo, si es de pronto un juego de roles, llamémoslo así, para salir de la monotonía y todo, chévere. Y si no le hace daño, a tu pareja. Porque supongamos, si la mujer le incomoda, considero que el hombre no la debe obligar a que ella también se excite con eso. Entonces, ahí es donde entramos los terapeutas de parejas que lleguemos a un nivel. Porque tampoco es justo que, bueno, el chico diga, es que a mí me excita ponerme tangas y ella me tiene que aceptar así, ¿cierto? Porque para la mujer también debe ser un choque muy fuerte, cultural, porque volvemos y decimos, no es normal, en una educación sexual no es normal. Pero yo siempre he dicho que tampoco vamos a poner todo listo. Como la sociedad dijo que esto existía, tú lo tienes que aceptar. Porque eso es lo que a veces también está pasando. Por eso hay tantos fetiches, tantas aberraciones que están enloqueciendo a las personas porque dicen, bueno, supuestamente lo están normalizando, entonces, ¿cómo hago? O sea, me voy a enloquecer. ¿Cómo hago para sentirme encajado en esa sociedad que me está repudiando diariamente? Una cosa a la otra, una cosa a la otra. Entonces, mira que para un hombre, supongamos, si nos están escuchando y tú sientes que lo disfrutas y lo disfrutas con tu pareja o solo, pero no está afectando tu vida real, ¿cierto? Está muy bien. Pero si realmente tú sufres, tienes ansiedad, depresión, eso ya es otro cuento. Vanessa, creo que es súper importante en este caso de las parejas de tener una muy buena comunicación porque como tú le dices, la mujer no está obligada a aceptar al hombre con este tipo de tendencias o gustos. Pero el hombre sí, creo que es una responsabilidad muy grande. Creo que también es difícil para él expresarle a su pareja antes de cualquier intimidad o antes de entablar algo muy estable qué tipo de cosas te gustan para ver si ella lo comparte para que no te afectes tú mismo, pues porque claramente si lo quieres expresar y ves que en tu pareja no lo puedes vivir tranquilamente, obvio te vas a sentir frustrado y para que tu pareja también no se sienta como uno, yo con quien estoy, con un gay, que también tiene una connotación homosexual. Es que por eso es tan importante la comunicación sexual en una relación empezando y en toda la relación, pero no la hay, entonces por eso es que hay tantos escándalos y entre eso podemos sacar muchas cosas, por eso es los barres swingers, ¿cierto? Entonces cuando algo tan sencillo como vamos y de pronto resultó que tú fuiste con tu novia al bar swinger y resultó que él estaba mirando a un hombre y usted, pero ¿qué pasó? Pues no lo conocía, ¿cierto? Entonces a la hora de la verdad hay otro tema que es que ¿qué pasa? Que si realmente él siempre quiso ser así pero por sociedad no se pudo, ¿cierto? Sí, es demasiado importante porque también en los años 60, 70, 80 y demás los hombres, muchos en ese momento importaba mucho la opinión de la familia, todavía importó un montón. Y el macho macho. Todavía importó un montón pero ya nos hemos como liberado del que irá de la familia y más bien nos hemos concentrado en qué siento yo y qué quiero yo para mi vida. Y ese tipo de hombres para ocultar digamos su sexualidad que se sentían mujeres o se sentían hombres decidieron más bien casarse, tener sus hijos para tenerlo oculto pero ya, ¿qué ven esta sociedad tan liberal? Mira que por ejemplo, exacto, y eso es lo que yo siempre he dicho en la educación sexual, Linda, es que es una cosa de libertad de pensamiento de educación y otra cosa de libertinaje y yo creo que nos estamos yendo más para ese lado, ¿cierto? Por eso es que vemos ya tanta locura y creemos, sabemos mucho de sexualidad cuando no, tú sabes lo que dijo el vecino, el amigo, pero o si eres una mujer casada entonces llega tu amiga mira, hazle esto, comete esto y esto, entonces crees que a ti te va a servir, ¿cierto? Pero no es así. Entonces, ¿qué vemos en los hombres? Yo tengo en este momento muchos pacientes que llevan muchos años con sus esposas pero apenas están descubriendo y están diciendo puedo ser libre y tienen amantes hombres. Dime, para la mujer ha sido un choque porque también tengo pacientes así que ya se destaparon y a mí que me dicen las mujeres para mí es muy difícil saber de que a mí mi esposo de 20, 30 años me dejó por un hombre, ¿cierto? Pero también ahí es donde yo empiezo a decirles pero es que ese hombre devuélvelo hace 20, 30 años ¿cómo iba a ser? ¿cierto? En una familia que más colombiana que es muy machista es muy difícil decirlo. entonces hoy en día ya el hombre está como bueno lo están viendo un poquito más normal por debajo de cuerda porque todavía es por debajo de cuerda porque yo especialmente he visto hombres, hombres, super empresarios, todo, que tienen una ola vida y sufren porque es que a la hora, la verdad, nunca, nunca, nunca les gustó su esposa ni nada pero les tocaba sonreír como payasitos porque eso era lo que decía la sociedad. Doctora, no, y te comparto algo personal nuestros oyentes saben que yo soy una mujer trans muy orgullosa y lastimosamente digamos que nosotros las mujeres trans también nos sexualizan un montón y siempre nos quieren tener como en la oscuridad ¿cierto? Ay, gracias. Pero, de hecho por eso traigo esos temas porque es que me tocan a mí de modo personal y diariamente las hombres que normalmente abordan o quieren tener alguna intimidad o algo personal con las mujeres trans la mayoría son comprometidos y también me he dado con la sorpresa de que tú los ves súper masculinos y para mí pues ya digamos que yo veo el tema desde otro punto de vista para mí eso no quiere decir que sea homosexual respeto que es un gusto pero también los veo súper machos y cuando se desvisten tienen sus brasileritas rojas y me dicen te incomoda y yo soy como sin saber qué contestarles pero pues siempre mi reacción es tratar de los sentir cómodos pues porque yo también tengo mis gustos mis cosas distintas y que de pronto también he buscado esa aceptación o que si bien no lo van a aceptar también por lo menos tengan como ese respeto y ese entendimiento de que simplemente es un gusto y que pues lo disfruto y ya eso es todo no y es que la verdad así debe de ser yo también he tratado mucho de decirles en el momento de la intimidad por qué hay tantos traumas por lo mismo por qué se asustan por qué juzgan es otro tema pero que cae ahí las eyaculaciones precoces la falta de erección todo eso por qué irradia por la misma presión social ¿cierto? porque en el momento muchos chicos iban a estar en su momento y claro no faltó la que se burló no faltó la que dijo ya acabo tan rápido eso tan chiquito entonces todas esas cosas imagínate es una presión tan grande y tan absurda linda tan absurda que yo digo que por eso es que no disfrutan el sexo como es que es algo tan bello la sexualidad pero estamos en algo que todo es atacar todo es atacar todo es malo entonces como rápido el orgasmo y ya no quiero como nada más sí, todo es rápido todo es ya todo es y lo mismo entonces imagínate una persona que yo digo y me pongo en los zapatos de cada uno de mis pacientes y de los que nos estén escuchando por ejemplo un hombre que siempre ha estado con su familia perfecta pero nunca haya sido feliz sexualmente muy triste demasiado de hecho la gran mayoría por eso tienen su doble vida porque listo con mi mujer mi esposa y mis hijos puedo tener una vida socialmente aceptada pero ya cuando se despiertan esos gustos que a veces podría yo a veces porque a mí se me han despertado que son un poco como animales como de instinto que a veces queremos controlar pero es tan difícil que aún así ese instinto nos lleva como a tener esa doble vida y disfrutar por fuera como nuestros gustos y ya volver como a la tranquilidad de nuestros hogares incluso muchos de ellos se acostumbran a este estilo de vida y aman los dos aman tanto tener esa vida social aceptada como esa vida oculta donde también les genera excitación el hecho que pronto los van a descubrir que no que eso también genera un placer sexual exactamente y es que ahí es donde venía también el tema a veces solamente es por el tabú por lo oculto como cuando tú tienes un amante ¿cierto? entonces ellos quieren mirar pero qué será cómo se sentirá uno ponerse esto entonces y cuando se le pone wow sorpresa le gustó por eso muchas prácticas como por ejemplo el hombre que no se deja tocar su parte de atrás por ejemplo hablo así porque a veces se puede decir acá divinamente pero bueno exacto entonces por ejemplo muchos llegan no es que ella doctora por ejemplo ella quiere y yo le digo que no y sabes por qué dicen que no porque el miedo es que les guste entonces es como pues me gusta y qué hago ¿sí me entiendes? ellos ya se ven como uy no yo soy macho macho Van hay una película que tiene que ver mucho con este contexto que se llama La mujer danesa o la chica danesa ah yo la he escuchado es súper bacana no la he visto pero no la he escuchado si trata sobre una transexual pero es un hombre que está casado y que está feliz con su esposa o sea al principio de la película siempre lo muestran muy feliz con su esposa conforme con su sexualidad pero la esposa es artista entonces ella le pide al esposo que le pose para pintar con unos vestidos ella quiere pintar como una bailarina pero no tiene la modelo le dice al esposo que se ponga el vestido y que le ayude con eso él se siente al principio incómodo pero él accede y a medida que él empieza a sentir como la textura de la tela como le queda como se vea el espejo empieza a descubrir que todo lo que sentía con su esposa estaba equivocado que si tenía un sentimiento muy fuerte hacia ella pero descubrió que realmente siempre fue una mujer y entonces empieza a manifestarle a ella como ese gusto empieza a ponerse pijamas de mujer empieza ya a ponerse debajo de la ropa de hombre ropa interior de mujer y la chica se escandaliza la esposa pero a la final pues veas en la película termina super recomendada es espectacular porque a la final la mujer lo termina aceptando y termina super bacano pero es super extraño porque mira que siempre eso ha existido solo que ahora los hombres poco a poco intentan liberarse más para mostrarlo y no sentirse como en esa cárcel personal sobre que no puedo disfrutar mi sexualidad ¿qué decirle a esos hombres que pronto se sienten atrapados o cómo pueden llevar esto sin que de pronto afecten tanto su psicología o su mentalidad? pues yo creo que lo principal es que busquen ayuda yo creo que en estos temas solitos no se puede porque a veces se puede tomar decisiones que no son las mejores y por eso es que hemos visto también tanto suicidio ¿cierto? suicidio hoy en día por esto mismo por la misma presión por la misma información porque usted todos los días se mete a las redes sociales y es información esto, eso cada día más salen diferentes prácticas o sea de todo entonces ¿qué les diría? primero busquen ayuda un sexólogo que ustedes realmente se sientan tranquilos que puedan desahogarse ¿cierto? porque lo que es un familiar y un amigo no es especial para eso porque va a ser un punto muy bien en juzgarte ¿cierto? en que de pronto ya le va a contar a todo el mundo y tú no te vas a sentir como entonces lo principal es que busquen ayuda de un psicólogo o de un especialista en sexología y lo otro es que sean felices o sea yo siempre he dicho si la práctica sexual no le hace daño a ti mismo principalmente y a un segundo o a un tercero está válido yo estoy en contra de todas las prácticas que sean obviamente que hagan daño forzosas daño en su cuerpo sí obviamente yo tengo pacientes por ejemplo que les encanta sentir como si estuvieran violando eso ya es algo otra cosa las cortadas el sado de otros niveles ¿cierto? que les gusta incluso sentirse secuestrados sí secuestrados o ya que nos metemos con los animalitos o sea hay infinidad de cosas que yo digo eso sí no ¿cierto? pero si de pronto esa persona está haciendo algo que es feliz no afecta a otro exacto que no afecte ni a su vida propia porque yo creo que a veces nos importa mucho el que dirán el otra persona pero yo qué yo estoy bien así o sea entonces yo los invito a que todos analicen cómo está su vida sexual en este momento si estás siendo tú ¿cierto? realmente porque es que la vida es muy corta como para que usted no tenga una vida sexual de felicidad de paz libre disfrutándole yo creo que también hay que decirles que no son raros que este tipo de tendencias o gustos los tiene muchísima gente solo que por el tema pues del temor a la sociedad lo mantienen oculto pero llevándolo pero lo súper importante que es como llevándolo con responsabilidad porque como yo te he dicho en todas las prácticas sexuales ya lo que es como al extremo ya así es problema también yo creo que es importante de que rico sería algún día encontrar a alguien que sea capaz de hablar que diga que diga sí a mí me gusta soy heterosexual y eso no afecta nada y me siento libre y disfruto lo podemos buscar que rico buscarlo y que nos como escuchar ese punto de vista desde la experiencia real porque yo siempre he dicho en ese programa que a veces es muy fácil de pronto opinar de las cosas cuando no lo hemos vivido cuando no hemos sentido claro siempre es por ejemplo que muchos son ay que horror algo tan sencillo tan básico que se ve mucho yo nunca tendría un amante porque no te ha pasado a ti pero cuando llegue que va a pasar yo nunca perdonaría una infidelidad porque no te ha pasado a ti pero que va a pasar yo siempre digo es mejor uno quedarse calladito y esperar que la vida misma le vaya poniendo a uno sus cosas porque cuando uno mira desde el otro punto de vista uno es feliz juzgando pero cuando usted lo viva ahí si usted dice uy me acuerdo con tal por eso esta persona decía eso por eso esta persona actuó así y de otra cosa es que todas fetiches aberraciones que tiene una persona viene desde su crianza entonces acá tampoco podemos juzgar hay que mirar qué pasó desde su crianza que a veces hay muchos vacíos que hizo que de pronto haya generado esa curiosidad entonces cada una de esas personitas tiene un mundo completamente diferente que por eso es súper importante que busquen una ayuda profesional que empiecen desde su niña o su niño interior para ver qué pasó cómo ha sido su vida sexual y se los juro que encuentran una solución de que se queden de pronto ellos solitos creyendo que es un problema que no tienen solución si hay solución si hay una manera que tú puedas llevar de pronto ese fetiche esa aberración como lo quieras llamar le digo así porque no sé hasta qué nivel está cada persona ¿cierto? entonces pero pueden vivirlo de una manera responsable yendo a terapia para que él se pueda guiar qué se puede hacer ahora cambiamos el sentido ahora muchas mujeres también las parejas de esos hombres no o sea ahora que a ver me estoy enredando hay hombres que no les gusta pues que ni siquiera se les pasa por la mente pero a su esposa ya empieza a decirles ay amor yo quiero que te me pongas esa tanguita porque es que yo quiero y me gusta esas mujeres también qué o sea qué pasa con ese tipo de mujeres mira que por ejemplo hay uno el que es por ejemplo usado que son los trajes en cuero ¿cierto? y yo no sé si tú has visto además que sí en todas las tiendas sex shop que hay tanguitas de cuero y toda la cosa para hombres y normalmente los hombres ay no yo no me pongo eso yo tengo parejas que son normales mujer y hombre y él se la ha puesto ¿cierto? pues como por porque es un juego de roles es más que todo como la comunicación y la confianza que se tengan en la pareja sin obligar a nadie pero si de pronto lo ven como ahí no la mujer le dice al hombre mira a mí me excita de pronto verte con esa tanguita de cuero y yo te doy látigo no sé algo así pues rico porque es que eso es algo entre los dos una intimidad entre los dos nadie se va a dar cuenta si lo disfrutaron es de los dos porque es que a veces son como ay no y que ir a la gente es que usted casi tiene cámara en su habitación que van a ver que usted se puso eso doctora para finalizar yo creo que es importante que la gente entienda de que este tipo de hombres no son necesariamente gays son hombres que tienen su sexualidad definida son heterosexuales que simplemente como de pronto cualquier persona que tiene gusto por los pies por los brazos por el cabello que hay hombres que tocan el cabello de la mujer y se excitan este tipo de tendencias es igual solo que es diferente diversa que quizás tú no la has sentido nunca la conoces pero que existe que está latente y que tenemos quizás no que aceptar pero que sí respetar y quizás algún día nos enteramos porque la persona no lo cuenta no tenemos por qué juzgar exacto ese es el punto de vista que queremos dar en este programa primero si tú sientes eso busca ayuda profesional ¿cierto? no el amiguito ni el vecino no, profesional segundo no te sientas mal porque no eres un monstruo porque a veces llegan diciéndose soy un monstruo soy anormal no es algo que se puede tratar y hasta cambiar porque puede ser que tú estés haciendo esto por algo de tu subconsciente pero hasta puede arreglarse por eso digo que son temas muy que lo tenemos que tratar muy por encimita porque no sabemos qué está pasando realmente y lo tercero es que si tú llegas a tener una pareja así en vez de juzgar entiende ¿cierto? infórmate infórmate edúcate y que si lo amas y realmente es una persona que han estado muy bien pues vale la pena ayudar a tu pareja porque eso es una cosa que yo siempre he dicho siempre que hay un problema sexual la pareja se aleja ¿cierto? ese es problema suyo no ese es problema de los dos o sea qué está pasando porque así busquemos ayuda ya si de verdad está fuera de tu control y ya la relación está mal y ya realmente te está quitando la paz es otro cuento pero yo creo que primero hay que entender antes de juzgar espero y aspiro de que muchas personas que pronto se sientan identificadas con eso puedan aprender informarse educarse y entender que en los gustos sexuales hay demasiada variedad y que todas las debemos respetar quizás no aceptar pero sí respetar doctora si de pronto muchas personas escuchan eso y dicen ay yo tengo no sé problema tengo esa situación dónde me puedo dirigir quiero hablar con esta doctora me gustó esta doctora dónde se pueden comunicar por el momento nos podemos comunicar mientras porque estoy en la creación de la página web pero mientras tanto me pueden encontrar en instagram diario guioncito de una sexóloga ahí estoy ahí mismo también está el link donde pueden generar unas citas y es muy interesante porque en mi página hablo de todo tipo de temas que les puede interesar muchísimo tanto en el aspecto de sexología tanto en el aspecto de psicología y tanto con aspectos y consejos de parejas Varia muchísimas gracias por compartir este espacio de información no muchísimas gracias por la invitación antes que me siga invitando por acá vas a seguir bien ustedes iguales de la casa también hasta como un montón de veces hablando sobre sobre todos estos temas ya estamos amañados con todo tu vocabulario porque siempre te buscamos a ti para que nos orientes muchísimas gracias no le tengas miedo a las sexólogas que ya no muerden de pronto a veces sí en otras ocasiones pero no es el caso no eres extraño pero es verdad porque casi todas las personas que llegan a donde mí son rojitos y son con esa pena y sexóloga no soy un pésimo en la cama me trajeron a donde una sexóloga eso pasa no y los hombres a veces se preocupan mucho porque les golpean ese ego de hombres es que hay como le decir a una mujer que eso es mal en la cama no imposible una sexóloga no a mí me ven así como ay Dios pero bueno espero que les haya funcionado y servido toda esta información por favor siempre expanda su mente entienda que en el mundo hay demasiados temas que tenemos que seguir tratando y que los tenemos que sacar de la oscuridad para cada vez más normalizar nuestra libertad sexual nuestra libertad de expresión y nuestra libertad sexual espero que todo se les funcione gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo del amor del amor y otros temores gracias 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 por ver el video.